Bueno, estamos en contacto, para mí un placer volver a hablar con vos. Hacía mucho que no charlábamos un poco sobre estas venidas a Rosario, sobre tu música. Creo que la última vez que yo fui a un show tuyo viniste a Rosario con Cassiari. Lo pusiste un poco incómodo porque las canciones que a él le gustan vos no las podías cantar en vivo, digamos, porque las cosas fueron cambiando. Y lo hiciste poner colorado a Cassiari, que no es poca cosa. Samba, bienvenida a Rosario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, bien? No, la verdad que no me acuerdo de haber puesto colorado a Hernán porque no se pone colorado. Y porque, no, no sé cuáles canciones, porque a él le gustan todas. Es un seguidor de No sé Maneras de Vencer la Realidad y canciones de Genorsay, que son canciones que casi él estuvo a la par porque se las fui mandando y las escuchó antes. Pero bueno, si lo puse colorado a Hernán, bienvenido. Estás llegando nuevamente a la ciudad de Rosario. Si alguien te quiere mucho, tenés un público que te espera cada vez que se renueva una agenda de espectáculos en la ciudad. Venís con un formato acústico y te he visto de varias formas. Y desde mi perspectiva creo que por ahí es el formato que a vos más te gusta hacer. Te sentís más libre y te veo con más contacto con la gente. Sin duda que es el formato que más contacto con la gente te da porque estás muy pegado al escenario y uno al estar solo en el escenario tenés que llenar todos los huecos, digamos. Donde la gente deja de aplaudir, se hace un silencio. Entonces tenés que hablar. Y donde estás tomando agua, hay un silencio. Entonces es como una hora y media en la cual vos tenés que estar en colección constante y muy atento. A mí la verdad me gusta mucho ese formato, pero me gusta mucho el formato de banda también. Porque me permite también despreocuparme de la música y estar rodeado de músicos que por supuesto tocan mejor que yo. Con lo cual hay una cosa que te permite también más libertad para poder cantar y moverte. No sé. A mí los dos formatos me gustan, pero sí tenés razón en que es mucho más cercano a la gente este formato. Sobre todo, incluso en este lugar que vamos a tocar ahora, que tocamos el otro día también, en el Bar Harlem. Donde la gente está realmente pegada a la escena. O sea, está medio dentro y está buenísimo. Porque la verdad que mirás a los ojos, a ese nivel, está muy cerca. Y se canta y se toma cerveza y es una fiesta. Es una fiesta, siempre Rosario para mí. Es una fiesta, voy desde que empecé, en el 2008, que se cumple 15 años el año que viene. He ido a muchos lugares diferentes a tocar. Algunos cerraron ya, otros se quemaron, otros se convirtieron en estaciones de playa de estacionamiento. Otros son en un supermercado chino. Bueno, no es como una constante de todos lados que ver cómo lugares que estaban abiertos para un evento cultural se fueron convirtiéndonos en iglesias o en otras cosas. Es como un signo de los tiempos. Vos sabés que el otro día hablábamos con unos amigos y planteaba a uno de los chicos la teoría esta de que Paul murió. Entonces entró la dicotomía esta de que, che, Paul es Paul, Paul no es Paul. Y yo me quedé muy callado escuchándolos y yo me acordé mucho de vos. Y dije, bueno, en el caso de que Paul sea Paul o Paul no sea Paul, alguien tuvo en mente la pista Paul. Y entonces todos me miraron y dije, chicos, lo planteó Zamba. O sea, es algo como para poder empezar. Entonces todos pusieron en buscarse en YouTube la canción y empezaron a teorizar sobre tu canción. Y tuvimos 45 minutos hablando sobre la pista Paul, que fue sublime. Mirá qué lindo. Bueno, ahí, ahí, ahí. Sí. Este sábado pasado hice un show acá en Buenos Aires muy especial donde no canté ninguna de las 98 canciones que había cantado en el año. O sea que fue un repertorio muy especial. Y canté la pista Paul, que hacía mucho y no la cantaba. Y es una canción que yo quiero mucho, que me gusta mucho. Y me hubiera gustado estar con tus amigos conversando sobre esa canción porque soy fan de los Beatles. Y soy fan de los conspiradores más que de las conspiraciones. Me divierte la escena, me divierte la cabeza de los conspiranoicos. Entonces me hubiera gustado estar. Bueno, hay muchas referencias en esa canción. No solamente a la creencia de que murió Paul en un accidente, sino que a otras partes de la historia de los Beatles. Samba, haciendo una teorización, ya que te gustan las conspiraciones. El otro día analizaba un poco Cambalache, ese famoso y bendito tango tan actual. Y yo hago una comparativa de Santos Dicépolo con vos. Por los fanáticos del fútbol, será. ¿Dejaú es el Cambalache del siglo XXI? Bueno, no. Primero, gracias por la comparación, pero claro que no. Dicépolo, tremendo. Uno no se da cuenta en Argentina. Siempre cuando yo viajé a España a tocar y cuando te preguntan por qué hay tantos artistas haciendo cosas donde les da importancia la letra y las ideas en Argentina, yo digo, bueno, claro, porque tenemos el tango. Nosotros, ¿te gusta el tango o no te guste? El tango estuvo siempre presente. Desde que ibas a la verdurería con tu vieja a la mariana y estabas sonando de fondo y cuando la tarareabas, no sé, todo el tiempo. Y el tango es impresionante. Es impresionante. El nivel de letras, ni hablar del nivel de música cuando encima entropias horas, ¿no? Pero digo, el nivel de letras, de poesía, y eso está en algún lado. O sea que todos los que hacemos canciones en Argentina, tenemos esa ventaja total, ¿no? Total. De haber escuchado. Y ni hablar después cuando empezó el rock acá, gente como Charlie, por supuesto. Pero digo, el tango es una cosa increíble. Así que seguramente mis canciones tengan mucho de tango por eso. Porque los mamamos todo el tiempo y porque es la mejor escuela posible. Tanta gente así. Yo no puedo creer nunca. Cuando lo vuelvo a pensar, no puedo creer la cantidad de gente haciendo letras como nunca más pasó. Como nunca más pasó en Argentina. A mí no me gusta nada hace muchos años en Argentina. Yo no descubro nada nuevo. Hace mucho tiempo me pasa que estoy siempre a la casa de cantautores. Me dicen, hay un cantautor en Cuba. Escuchá este disco. Lo hice toda mi vida. De un pibe de 19 años que está, no sé, en España haciendo algo, ¿viste? Me interesa mucho. Siempre estoy buscando gente que haga letras, que estén pendientes. Me siento cómodo en ese lugar, ¿viste? Y últimamente, hace unos cuantos años, ya no. Ya no. Serán los tiempos, ¿no? Serán tiempos más veloces. Será que el mercado te elimina sin darte prueba. Sin darte tiempo a probar. Es muy injusto pedirle a un pibe de 20 años que escriba bien. Es muy injusto. Y que si escribe mal, tiene que poner una ferretería. Es muy injusto. Porque lleva mucho tiempo. Y la industria arrasó con todo. Lleva mucho tiempo encontrar tu voz. Encontrar tu idea. Encontrar quién sos. Desperdiciar discos en prueba y error, ¿viste? Probar cosas. Eso lleva tiempo. Y acá, a los 24 sos viejo. Y la industria ya no te necesita. Y entonces, será eso. No sé si será otra cosa o será eso. Pero bueno, lamentablemente, también el género que me gusta, que es el de los cantautores, la gente que escribe, lo veo cada vez, hace muchos años, totalmente arrasado. Yo sigo sosteniendo, voy a sostener esta, vamos a conspirar con mis amigos, yo te veo como que Dejaú va por ese lado a convertirse en una especie de cambalache. Sigue siendo... No, bueno, yo te... Hablando en serio de Dejaú, podemos hablar. Dejaú es una canción política que era en el 2000... Yo creo que en el 2004. Y que siempre vuelve a tener, más o menos, y siempre la grabé recién, supongo que en el 2010. La... Tiene cierta vigencia porque la política es cíclica, porque ciertos personajes son cíclicos, porque las ideas y las ideologías son bastante cíclicas, ¿no? Hoy estamos viendo gente que vuelve a exponer ideas fascistas, absolutamente, que fueron muy fuertes en los 30, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué lo parió? No, vuelve a pasar, vuelve a pasar. Y no importa las consecuencias que tuvo, ¿no? Millones de muertos, millones... Y vuelve a pasar. Entonces vos decís, claro, bueno, no es muy novedosa la idea de Dejaú. Simplemente poder ponerse a enumerar las cosas y que vuelvan a pasar porque es cíclico. Sí, viste, en teoría tendríamos que aprender de todo esto, todos, ¿no? Es como que nos vuelve a tropezar siempre con la misma piedra. Y no aprendemos. Y la pandemia también me pareció que era un momento ideal para que la sociedad y la raza humana aprenda un montón de cosas. A convivir con otro tipo de raza. Tampoco aprendimos, o sea, volvimos y volvimos a hacer mierda todo lo que se había curado. O sea, parece que somos una especie de como que la pensante, pero que no piensa por momentos. Dos cosas. Yo supongo que en masa nos comportamos más o menos como nos comportamos solos. Y a uno solo habitualmente le cuesta aprender de los errores. Yo no aprendo tanto de los errores. Aprendo algunas cosas, pero otras no. Pero me acuerdo cuando llevábamos dos días de pandemia o dos días de cuarentena, mejor dicho. O uno, a lo mejor. Me hizo una entrevista a Cocosili, amigo divino. Y me dice, Sapa, ¿qué vamos a aprender de esto? Llevábamos dos días. Y le digo, nada. Y no le gustó porque el mensaje del programa tenía razón. Tenía que ser un poco esperanzador, ¿viste? Una cosa un poco más. Y no, pero Sapa, nada. Y llevábamos dos días. Y creo que ahora, que pasó el tiempo, y lo estás diciendo vos también, ¿no? Creo que no aprendimos casi nada. Sí, aprendimos a... A gastar más. A llenarla la cena por si vuelve a pasar. Sí, sí. Yo como que me quedé quizás desilusionado de eso de decir, puta, un montón de animales volviendo a los lugares de donde se los fueron sacando, los ríos limpiándose, delfines nadando por lugares donde no se podía nadar, naturaleza creciendo. Es decir, mirar el hermoso planeta que tenemos y después de dos años de pandemia que se terminó, hicimos mierda todo lo que se había creado de nuevo. Y tú decís, loco, ¿dónde estamos parados? Yo creo que todavía es más profundo, que es este... que... Tan temprano para hablar en serio. Me encanta esto. Por eso me levanto. Y con el mate, así que... Con el mate, por supuesto. No, digo que lo peor que yo vi fue la falta de empatía, ¿no? Gente muriéndose en todos lados y otras personas pasando por encima de eso con... Quiero... Quiero... Quiero estar en el bar. Quiero mi café. Y familias perdiendo sus integrantes, ¿viste? Una cosa de falta de empatía, que eso sí me asustó. Echando a la gente que laburaba en salud en los lugares donde vivían. Poniéndole carteles para que se... Tremenda la falta de empatía. Bueno, yo creo que eso es lo que... Esa es lo peor, ¿no? Ya no voy a la... A la quema de barrijo, que ya es el... Como la figurita final que termina... Este... Envolviendo todo el concepto. Pero digo... No. Muchas cosas de falta de empatía que digo, mamá de... Estamos rodeados de gente muy peligrosa. Sí, 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 sí. Y después lo comprobamos. Nada más lejos de la vida real, ¿eh? En caso de coincidencia. Mira, vos sabés que mientras terminábamos de cerrar la nota, yo le escribí a tu manager y le decía bancame que llego, porque había salido. Y a veces le iba a buscar esto. Sí, sí, sí. Este... Que lo había visto y no tenía la plata en su momento y lo fui a buscar. Este... Así que es mi próximo libro a leer. Decime si hice bien con la compra. Este... Hiciste súper bien. Esa es leyenda de un superhéroe que es la continuación de biografía. Biografía está agotado. Está agotado por todos lados. Se reemprimió y se volvió a agotar. Pero hay un resumen en las primeras hojas donde te ponen en clima y no te hace falta tener el primer libro para nada. Así que lo vas a disfrutar mucho. Es el libro que yo quiero mucho. Los dos. Los dos. Biografía y leyenda de un superhéroe. Son dos libros editados por la editorial Marea. Que te vas a reír mucho. Te vas a reír mucho y espero que mandes un mensaje aunque sean las 4 de la mañana si algo te gusta. Me voy a llegar porque si se puede lo quiero tener firmado por el autor. Obvio. Y sí, lo voy a leer porque hacía rato que lo venía buscando y ayer me avisó la librería. Mirá que lo conseguí. Tráemelo. Ya. Tráemelo, viste. Qué bueno. Y hablando un poco teniendo el libro como latiguillo para la pregunta consultarte ¿Vas a volver a escribir libros? ¿Tenés ganas? ¿O te quedás solamente con la música? No, no, no. Para nada. Yo el año pasado fue el 2021 estuve haciendo una novela online con la misma rigurosidad y pensando como si fuese una novela con lo cual es una novela porque de hecho es más larga que esos dos libros. Yo sé que esos dos después saqué La suerte del campeón que es un libro de fútbol y hace poco saqué subtitulado no los tengo acá en el estudio que es un libro no es biográfico pero sí cuento muchas cosas de las canciones y de mi vida al mismo tiempo es un libro para la gente que le interesan las canciones mías y el año pasado escribí Los Drépanos y Los Drépanos es una novela que cuenta que en el momento que terminaba la pandemia y la gente ya volviese a las calles feliz en un observatorio levantaban los telescopios y veían que se acercaban a la Tierra diez mil naves espaciales o sea en el momento que terminaba la pandemia llegaban diez mil naves y esa es una novela más larga que se imaginan es una novela muy seria en cuanto a tamaño y a rigurosidad es una novela muy puntual que habla de eso de la llegada extraterrestres a la Tierra después de la pandemia a mí me gusta mucho esa novela y falta la parte dos que me están pidiendo por todos lados que supongo que la empiezo este año o sea ahora cuando empieza en enero la parte dos que es la parte final de esa novela que está para leer abiertamente en internet y que seguramente va a ser editada en papel también ahora cuando termine la crisis del papel que aunque no lo saben hay una crisis del papel por la guerra entre Rusia y Ucrania y porque Finlandia son los dueños del papel a nivel mundial una cosa muy particular sobre que no hay crisis tenemos también la del papel sí sí una más Samba antes de de meternos a hablar bien del del show en sí consultarte me dijiste que buscás siempre cantautores nuevos gente joven gente que le guste la poesía la letra involucrados con la letra y demás ¿qué estás escuchando hoy en día y en qué formato? el formato escucho en Spotify escucho en Spotify sí o sí salvo YouTube cuando mi hija cuando mi hija pone cosas en YouTube escuchando que le gustan los Beatles también y cosas por el estilo y aparece en YouTube pero si no ni siquiera escucharía en YouTube escucho en Spotify y que estoy escuchando bueno escucho mucho el radar de novedades justamente por eso porque los viernes trato de de ver los lanzamientos de qué llega y de y de y de curar un poco el radar que me llega a mí el algoritmo para que no me mande reggaetón ni me mande nada entonces me tomo el trabajo de ponerle esto así esto ya no quiero escuchar más o sea un trabajo como para que entienda lo que busco pero después viene Charo que tiene dos años y pone el payaso Plim Plim y entonces me cuesta un poco ordenar el algoritmo pero estoy escuchando escucho lo mismo que escucho siempre escucho amigos después escucho Sabina escucho Serrat pero escucho lo que más escucho son son búsquedas búsquedas infructuosas escucho Leiva pero a ver viste no sé pero más que nada los clásicos el que más me gusta de todos los que están activos es no sé Sabina saca un disco es una fiesta y por supuesto Silvio que también que es más activo sabina saca disco más seguido ellos dos ¿sos de escuchar podcast? ¿te metiste a escuchar podcast? nunca no él no de hecho es una cuenta pendiente pero como escucho yo veo televisión únicamente en vivo y escucho leo noticias todo el tiempo en vivo o sea me pone casi nunca escucho algo atemporal no 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 me entretiene siento que están pasando cosas estoy en una cosa que no pueden si hay un terremoto en Mendoza y el tipo no me lo puede decir mientras yo lo estoy escuchando siento que estoy en el lugar equivocado así que no escucho podcast escucho podcast el otro día de un amigo que hizo un espectacular podcast este sobre los mundiales que me lo recomendó y lo recomendé por todos lados que se llama Cada Cuatro que es buenísimo para poder ser en clima de a poco del mundial este pero si no el de Firita también que es amigo este también lo estuve escuchando pero poco y eso que estuve participando en algunos pero no y leyendo ¿qué estás leyendo? ¿o no lees? nada 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 lamentablemente nada puedo mentirte no estoy leyendo el último no leí mucho en una época ¿estás leyendo Saramago? sí estoy leyendo quizás más que antes pero de pantalla mucho de política muchos editoriales muchos diarios muchos ensayos pero para sí libros de ficción no de hecho no tengo libros acá tengo libros en la biblioteca pero lamentablemente no y sin embargo leo más si me estoy rubiendo los ojos también con la pantalla pero en tiempo creo que estoy leyendo más que antes pero en calidad no ¿cómo venimos con el fútbol? ¿contento con Olimpo? no no contento no porque Olimpo jugó está jugando el Federal A hizo 73 puntos le sacó 16 al segundo le sacó 22 al tercero arrasó hizo más del 80% para eso solamente 3 partidos y tuvo que ir a jugar playoff con la misma ventaja que los demás salvo definir el local un partido o sea nada y ganó uno ganó otro y perdió por penales la semana pasada así que quedó eliminado en un torneo donde hay un solo ascenso para no sé 37 equipos creo y y después de una doble ronda larguísima donde hiciste 73 puntos 73 73 quedás afuera por penales y no hay ningún tipo de premio así que en realidad durante el año no fuimos festejando llevar tanta ventaja porque sabíamos que podía pasar lo que pasó esto así que con la gran Racing digamos con la Copa de Campeones no 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 Racing Racing tuvo la oportunidad de ganar por puntos Olimpo no la tuvo Olimpo tuvo que ir al Panomá en un momento sin sin ventaja deportiva más que jugar al local en un partido cerrado 0-0 en penales así que supongo que son formatos que se elige para poder digitar los resultados con más facilidad ¿te manejé al mundial? estoy tratando de meterme en clima ya empecé el lunes después de la derrota Olimpo digo me meto ya en el mundial así que me encanta el mundial me gusta mucho el fútbol soy muy fan del fútbol tenés que venir a vivir un clásico acá no mira de hecho cuando estoy presentando este show de mañana mañana ya jueves sí de mañana el Rosario me encanta haber elegido una de las ciudades más futboleras del país para hacer el último show del mundial porque porque Rosario yo sé lo que es y sé perfectamente lo que es Rosario cuando es fútbol porque porque tengo muchos amigos porque hablo siempre cuando voy porque nada cualquiera que está un poco atento sabe que cómo es Rosario con el fútbol así que jamás me vas a ver en el escenario hacer un comentario de fútbol en Rosario no digo nada nada me encanta hablar de fútbol pero no digo nada no se puede no se puede no puede venir a vivir al folclore ni las palabras prohibidas sé todo de hecho algunos jugadores de ambos clubes han ido a verme a los shows todo va genial pero pero sí una cosa general digo siempre es una maravilla y que creo que de verdad es el clásico más fuerte del país de verdad creo que es es un delirio estudiantes y gimnasia también comparten ciudad y que se yo y varios pero me parece que que central en el es otro plan sí sí es otra cosa vivirlo es otra cosa vivir sí no lo sé lo sé y no me meto hablo como espectador viste lejano porque hay que respetarlo no hay que no hay que creer que uno conoce los códigos tal cual Samma nos metemos en el show de mañana 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 tenemos show en el Harlem Bar ahí tocamos el otro día es un mes y pico fue una fiesta espectacular la gente como te dije antes pegada al escenario se escucha bárbaro es un lugar lindísimo después nos quedamos tomando cerveza con todo el mundo ahí en el primer piso así que con los que vayan nos vamos a quedar conversando de hecho me quedé más tiempo conversando ahí y tomando dos cervezas que es lo que duró el show creo así que es espectacular y quedan pocas entradas ahí en Ticket for Lovers o en Amadeus en el local 9 de la galería de Amadeus exactamente ¿con qué playlist se encuentran esta vez? ¿venís con con temas no hechos en el año o venís con clásicos? no, no, no una mezcla una mezcla de los temas que más pide la gente pero teniendo en cuenta de no repetir mucho o casi nada del show de hace un mes y pico así que va a haber creo que repito tenés cuatro canciones del show pasado y el resto son canciones que no canté este año que no canté este año el show de Harlem para que para los que quieran volver se lleven un repertorio diferente bien Samba para terminar antes de agradecerte invitamos a la gente dale los invito este jueves a las 9 de la noche en Harlem Bar ahí en la calle San Lorenzo este que va a ser una fiesta y como siempre Rosario para mí es una alegría visitarlos y sé que va a estar buenísimo Samba un gusto volver a hablar con vos nos vamos a estar viendo mañana te mando un abrazo un abrazo grande chau loco nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.